Galilea Montijo pide 3 millones al mes para quedarse en hoy. La presentadora Galilea Montijo se encuentra en reñidas negociaciones para mantener su permanencia en Televisa, luego de que perdió su exclusividad en esa empresa. Y es que el pasado mes de julio, el jurídico de la televisora le anticipó a Montijo que ya no le renovaría su contrato de exclusividad, el cual le aportaba cerca de 1.300.000 pesos como sueldo base al mes, trabajara o no, en tanto otros 700.000 adicionales por su participación y menciones en el matutino hoy. Dado el aviso, Montijo se tomó unas vacaciones con su marido en Tailandia, y a su regreso, se sentó nuevamente con los ejecutivos del consorcio, con el fin de negociar, ya no su exclusividad, sino simplemente su salario, correspondiente a su aparición en el programa hoy. Según fuentes que estuvieron presentes en el lugar, los ánimos comenzaron a desbordarse cuando representantes de la televisora le ofrecieron una tercera parte de lo que ganaba para continuar en el matutino, situación que hizo enfurecer a la presentadora, quien no daba crédito de lo que le propusieron. Evaluando la situación, Montijo les dijo que era probable que continuara como trabajadora eventual en Televisa, siempre y cuando le igualaran el sueldo que está percibiendo actualmente, más un 50% más, en compensación a la pérdida de su exclusividad, contra oferta que los ejecutivos se negaron a aceptar. Si Galilea estaba alterada, lo que la sacó fuera de sí fue cuando le notificaron que no le podían ofrecer más dinero, ya que Andrea Legarreta estaba confirmada para quedarse como titular del matutino para su nueva temporada, para lo cual estaban considerando renovarle su exclusividad en el mes de noviembre próximo. Como era de esperarse, la noticia le cayó como balde de agua a Galilea, y con lágrimas en los ojos, comenzó a reclamar a grito pelado que no se valía que la trataran así, escándalo que se logró oír hasta los pasillos del área administrativa donde se encontraban ahí, y causó alarma entre los que estaban haciendo antesala. Llena de celos, Montijo posteriormente arremetió en contra de Legarreta, y aludiendo que el alma del programa era Galilea, reclamó airadamente porque a Andrea se le daba un trato preferencial, siendo que a su consideración, el público la prefería a ella. Dado el berrinche, Galilea abandonó las oficinas hecha una furia, no sin antes amenazar que se iría a otra empresa donde verdaderamente valoraran su talento, y le pagaran por sus ardos años de carrera artística. Aunque en días posteriores Galilea se ha presentado a trabajar, su actual contrato vencerá pronto, fecha donde tendrá que decidir si se queda en la empresa bajo las nuevas condiciones que le proponen, o acepta irse de ahí en busca de nuevas oportunidades. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, y nos vemos, hasta nuestro próximo chacaleo.